Hola, hoy vamos a hacer una ilustración sobre un fondo pintado con acuarela. Con esta ilustración vamos a decorar la portada de una libreta. Comenzamos. Empiezo escribiendo con lapicero el texto o la frase que hemos elegido para nuestra ilustración. En mi caso voy a poner Be Happy. Una vez que lo tenemos escrito con lapicero a nuestro gusto, lo repasamos con el rotulador. Estoy haciendo un lettering con dos tipos de letra. La primera la escribo con la punta fina del rotulador y en la palabra Happy la escribo con la punta de pincel del rotulador. Pero como veréis ahora, en la primera ilustración que hago, se me queda un poco descuadrada la palabra Happy, ya que la punta de pincel es bastante gruesa y no he calculado bien el espacio. Ahora aquí en la siguiente lo voy a hacer todo con la punta fina. Y lo que hago en la palabra Happy para que parezca hecha con la punta de pincel es repasar los trazos que se supone que bajan y son más gruesos dos veces. ¡Gracias! 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 Ahí tendríamos ya las dos ilustraciones hechas. Ahora con la punta de pincel le hago unos pequeños adornos en la parte de arriba y en la parte de abajo del texto. Y así es como nos quedarían terminadas. Utilizaré la segunda ilustración que he hecho ya que la primera queda bastante descuadrada. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Gracias por vuestra visita. ¡Gracias!